Música Bienvenidos a Carahue en la región de la Araucanía. Este territorio contiene paisajes maravillosos. Conoceremos lo espectacular del Choro Maltón, la organización del turismo fluvial en la zona y el cultivo de papa reconocido en el lugar. Además de preparar dos ricas recetas. Bienvenidos a otro capítulo de Sabores Sin Límites. Esta comuna es denominada la capital del Choro Maltón porque la geografía produce un producto realmente excepcional. Acompáñenme a conocer a Don Milo Sepúlveda. Don Milo, ¿cómo está usted? ¿Cómo está mi amigazo? Aquí estamos esperándolo. ¿Está entumido o frío? No, quiero decir. ¿Está listo? ¿Y nos subimos nomás? ¿Arriba, adelante? Ya, pues, permiso. Vamos. Ahora, ¿por qué hay estas bollas que están diferenciadas? Esa es la demarcación del centro cultivo. ¿Significa que ustedes en este predio solamente pueden sacar ustedes? Claro. Esa bandera que está ahí significa la bandera de buceo. Quiere decir que si esa bandera está puesta no pueden dar un bote porque la manguera anda por ahí y la pueden cortar. Perfecto. ¿Ahora usted no bucea nada? ¿Ahora usted no bucea nada? No bucee, pero ahora ya no. Ah, buceo. No me cae ningún chasque, po. ¡Jajajaja! ¿Hay alguna cabala para cuando se da el agua o no? No. Fue nomás, po. Fue nomás a encomendarse. Fue nomás a encomendarse. Bueno, pero aquí el hombre es profesional. ¿Cuántos años lleva en esto usted? Veinticinco años. ¿Veinticinco años? O sea, partió con cinco. ¡Jajaja! 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 Ya me hubiera asumido. Usted lo ve cinco, pero tiene seis años. ¡Vamos! ¿Y esa manguera cuántos metros tiene? Cien. Cien metros, ya. Sí. Y cuando el buceo está listo, pega tres tirones y eso significa que tengo que sacarlo. Oiga, esta agua de adelante la toqué y se siente tibia. Sí, pero encima. Aparte también, al probarla, es más... es neutra, no es ni salada ni dulce. Esa es la gracia que tiene nuestro río, que es dulce y salado. Y por eso que el sabor que tiene este marisco es especial. ¿Pero también las aguas se mezclan o se separan? No se mezclan. El chorro no es de agua dulce, dulce. Siempre tiene un grado de salidad. ¿No? ¿De agua salada? Claro. ¿Ahora más al fondo es más salada el agua? Es más salada. ¡Ah, ya! ¡Claro! ¡Ya! ¿Aproximadamente cuánto estuvo abajo como veinte minutos? Digo, quince o veinte minutos. ¿Quince o veinte minutos? Sí. ¿Y sacó todo esto? Es un buen tamaño. Sí, un buen tamaño. ¿Esto es hecho como un maltón todavía? Un maltón. ¿Y después el zapato ya aumentó a más o menos cuánto? Sí, porque ya... ¿El zapato tiene que ser de doce, catorce? Sí, de catorce. Sí, de catorce. De catorce centímetros. Ya, pues, probemos uno. ¡Uy! ¡Qué cosa maravilla! Esto es lo que más me gusta a mí. ¿Me puedo dar este privilegio? ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Miren que están ricos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Cremoso! ¡Suavecito! ¿Aquí tiene una hembra? No tiene la intensidad de sal como un... como un choro... como un de mar. ¡Qué cosa más rica! Aquí tenemos una hembra y acá tenemos un macho. Un macho. Un macho. El macho es mucho más... más firme y la hembra es mucho más cremosa. Y a la hora de cocinarla también, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa eso? Que queda como una pastita. Ahora, son los dos muy, muy sabrosos. Nosotros como Sabores Sin Límites andamos recorriendo cada lugar de nuestro país para encontrarnos con gente linda como ustedes. No es que le estoy diciendo lindo porque es bonito, porque no tiene nadie bonito, miño. Es gente linda adentro, ¿eh? Pero no es simpático. Porque son trabajadores. Y tienen lo más importante, cariño por la tierra. Y cariño por la mar. Que es lo más importante. Brindemos, pues. Dicen que sin copete, pero con esto es lo mejor. No, mejor. ¿Qué mejor? Del mar a la boca. Algunos dicen del mar a la mesa. A la mesa. Y otros dicen del mar a los cicos. A los cicos. ¿Cuántos choros hay acá adentro? Uh, harto. ¿Te me imagino? No, harto. Lo importante es poder disfrutar con algo maravilloso que está recién extraído y que solamente necesitas disfrutarlo. Disfrutemos. A mi espalda se encuentra el río Imperial. Y hoy día vamos a preparar en nuestra receta unos choros maltones al vapor con un toque de tocino y crema. En esta receta disfrutaremos del sabor único de los choros maltones de Caragüe, potenciando con una rica salsa, logrando un plato increíble. Lo primero que haremos será preparar la base de sabor llevando a la olla con aceite de oliva, una cebolla cortada en pluma, trozos de tocino y tres dientes de ajo enrebanadas. Condimentamos con merquén, orégano seco y ramitas de romero para finalmente agregar champiñones cortados en cuartos. Ahora estamos listos para continuar con nuestra preparación. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es agregar nuestros choros maltones. Los choros maltones y todos los choritos, los bivalvos, que significa que tienen dos conchas, tienen la particularidad de cocinarse bastante rápido. Por lo tanto, la cocción al vapor no significa que ponemos un vaporizador o que ponemos un colador y encima los choritos y abajo el líquido, sino es que tienen que tener contacto con líquido. El líquido que vamos a ocupar en este caso va a ser bastante vino blanco y ese vino blanco vamos a lograr dar mucho sabor a nuestra preparación. En este caso, estos choros maltones se dan acá en la localidad, pero no específicamente en mar, sino en una mezcla de agua salina y dulce en el estuario de Nehuentúe. La característica es que están lisos porque son de criadero. Estos no necesitan estar adheridos a una roca, como son los habituales del mar, y se crien de este tamaño bastante atractivos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner todos nuestros choritos que van a servir para nuestra presentación final y ahora lo que vamos a hacer nosotros para producir el vapor es agregar un líquido. Algunos agregan un caldo, otros erróneamente agregan agua, pero yo voy a agregar vino. Vino blanco, que es lo que va a dar todo el sabor agradable a todas las bases que yo hice de mis sofritos de cebolla, tocino y ajo más condimentos. Voy a agregar aproximadamente una botella entera y así, ¿qué hago? Bajo la temperatura considerablemente, producto que el vino está frío, entonces voy a subir la temperatura de la cocina para así dar una cocción de aproximadamente unos 10 minutos y después vamos a seguir con nuestra preparación. Una vez cocinados los choritos, los reservamos para preparar nuestra salsa a base del caldo de cocción. Agregamos crema fresca y trozos de mantequilla que espesarán y darán sabor, para finalmente disponer cilantro y menta cortados finamente. Ahora es momento de montar llevando la salsa a una fuente de grea, para luego disponer todos nuestros choros maltones. Finalmente, decoramos con ramitas de romero, hojas de menta y brotes de hinojo, junto con margaritas, yuyos y flores de cebollín silvestre. Ahora estamos listos para degustar nuestro plato. Voy a sacar aquí un chorito. Le voy a poner una ramita de hinojo también para que sea bien atractivo. Menta, chorito, hinojo, más el caldo. Los choritos están en su punto de cocción. Si yo lo hubiese dejado más tiempo, lamentablemente se empiezan a achicar y se ponen mucho más duro. Están súper aromáticos, producto de las hierbas que puse y además también del tocino, que le da un toque ahumado muy muy atractivo. Como siempre digo, un paisaje maravilloso, el mejor producto y por supuesto, una rica receta. Te invito a conocer la línea de ollas y cubiertos de acero inoxidable Tramontina. Son fáciles de usar y de limpiar, ya que se pueden poner en el lavavajillas. Además, gracias a la calidad de acero, son muy resistentes y perdurables en el tiempo. Ven a Tramontina Store y descúbrelos. Encontrarás una completa línea con el estilo, innovación y calidad Tramontina. 3CC con el auspicio de Tramontina Store, un mundo más allá de los cuchillos. Venturelli, Perseverancia Italiana. Están presentando Sabores Sin Límites. Para Carahue, el río Imperial es muy importante. Es por eso que vengo a conocer a un grupo de señoras que quieren potenciar la ruta fluvial. Acompáñenme a conocer. Hola. ¿Cómo estás señora Sonia? ¿Qué es su día? Bien, bien. Mira, justo ahora te voy a invitar. Vienen mis compañeros. ¿Allá vienen? ¿Ya está listo? Vamos para entonces, pues. Ahí vienen todos. Muchas gracias. Un, dos, tres. Hola. ¿Cómo están? Estamos en el interior de la cocina de la señora Sonia, que aquí ella tiene hospedaje, una casona grande. ¿De cuánto? De 1800. De 1800. Y usted está con sus amigas. Así es. Y estas amigas están todas agrupadas. ¿Quién es la presidenta aquí? Usted tiene cara de presidenta. Yo soy la presidenta. Ya, perfecto. Cuénteme, ¿de qué se trata esta agrupación? Bueno, la agrupación partió por algunos emprendimientos que están por el borde del río. ¿Ya? Son todos distintos unos de otros, pero todos enfocados hacia el turismo. La idea es promocionar la ruta. La ruta fluvial. O sea, volver a hacer del río Imperial navegable. ¿En algún momento fue navegable? Sí, fue. Y hubieron barcos y todas. Todo se desarrollaba a través del río. Incluso esta casona, que es del 1800, su fachada está... Hacia allá, no hacia la carretera. Porque aquí está la carretera y nosotros entramos por la puerta hacia el río. Buenísimo. ¿Y usted, Vilma, a qué se dedica hoy día? La verdad es que yo tengo un emprendimiento con una construcción de un domo hermoso a orillas del río también. Y estoy también trabajando con tinajas temperadas, pero con hierbas medicinales. ¿Y usted, señora Isolina, a qué está dedicada? Bueno, la verdad es que yo tengo un agroturismo. Ya. Y dentro de eso tengo un paseo guiado y dentro de eso tengo una viña. Es un puerto de media hectárea y la cepa es Pinot Noir. ¿Y esta señora la dirige nomás o usted tiene algo también? No. ¿Qué tema usted? Mire, yo llegué hace poco al sector. Ya. Hace alrededor de diez años. Entonces, historia yo no tengo en el sector. Pero sí tengo un cuento con el medio ambiente. De a poco empezamos a mirar porque la agricultura no está muy buena, digamos. Porque a los hombres les cuesta cambiar los cultivos tradicionales. Y nos dimos cuenta que el turismo aquí no está desarrollado. ¿Y en eso están hoy día reunidos? Estamos reunidos, trabajando en eso. O sea, todo nuestro enfoque está puesto en eso. Claro. ¿Y usted aquí en esta casona, para cuánto puede hospedar? Tiene una capacidad para veinticinco personas. Aparte de eso, no solamente tengo hospedaje, sino que también hay un quincho para sesenta personas. O sea, que podrían venir por el día, pasar un evento. Puede venir, claro, cumpleaños, casamientos, no hay ningún problema. Está la casa, el hospedaje y también la alimentación. Cuénteme, ¿qué vamos a preparar hoy día? ¿Qué van a preparar ustedes si yo vengo a mirar nomás? Codornices. Que es algo local, que se produce acá y que no está explotado dentro del sector. Ya, ¿tenemos una base entonces ahí de ajo? Sí. ¿Y qué más, señores Solina? Después les agregamos las codornices. Ya. Las ponemos en posición que no se estorben una a otra. Que no se tapen. Después viene el apio. Después el chanchito. El chanchito. Ya se completa con el vino. Ya. Y le ponemos el repollo. Y lo tapamos, lo dejamos ahí. Que hierva un poco porque la carne está desertida. ¿Y cuándo le echa la cebolla y el pimentón? Al final. ¡Ah! Media hora antes nomás. ¿Y hay cuánto tiempo de cocción? Más o menos como unos veinte minutos. Veinte minutos. Oiga, señora Sonia. ¿Y por qué se hace esta receta siendo que acá es zona de melusa, salmón, de choro? En primer lugar para darle identidad a nuestra ruta. Y a nuestros emprendimientos. Es decir, porque son ocho emprendimientos. Por lo tanto van a estar en nuestra mesa. Lo local. Lo que es verduras, carne, todo. Está acá. Ya. Estamos listos. Esta es la mejor parte, la que más me gusta a mí, que es comer y probar. Ahora, ya que dicen que es tan bueno el plato, que lo traían de tanta tradición, la vamos a probar. ¿O no? Por supuesto. Prueba adelante. Ya, obviamente. Estamos expectantes. La carne está dura. ¡Ah! No, blanda. Es de un cerdo. O sea, al final como cuarenta y cinco minutos de cocción. Sí. Cuarenta y cinco. Mira, qué cosa más. Candecito de maíta. ¿Y el puré de qué es este? Es de papa, zapallo y merken. Mmm. Es muy, muy sabroso y es por la concentración de sabores que logran las verduras junto con el chancho mao, que da todo el toque. Ahora, tiene esta característica maravillosa que es la pata corny. Si se puede soltar rápidamente, porque así hay que comer la pata corny. Sí, lógico. Debería ser. Mmm. Y es porque está lista. Y blandita. Si uno empieza a tironear mucho, significa que le falta cocción a la corny. Muchas gracias, punto uno, por la invitación. Nosotros nos estamos quedando en su casa, lo cual ha sido, de verdad, una noche maravillosa que pasamos. Lo otro, que es súper valorable, es el trabajo de cada una de ustedes. Y ese es el otro futuro que nosotros tenemos, y el otro tesoro que nosotros tenemos. Tenemos paisaje, tenemos gastronomía, pero casi siempre que él las hace, las mujeres. Ya sigan comiendo, porque si no se van a enfriar todo esto. ¿Es verdad lo que dice usted? No sé, es cierto, pues. ¿A usted le gusta meter las manos? Sí. Bueno, metámosla. Así que tengan cuidado. Tengan cuidado. A mis espaldas se encuentra el humedal amuley cuyinko, y hoy día vamos a preparar un róalo a la plancha con papas de caragüe. En esta receta, mezclaremos el sabor de este noble pescado junto con las tradicionales papas de la zona, logrando un plato con el sello de caragüe. Lo primero que haremos será preparar un adobo a base de ajo cortado en rebanadas, merquén, sal y aceite de oliva. Luego fileteamos nuestros róbalos y los cubrimos bien con el adobo que preparamos. Disponemos los filetes con la piel hacia abajo en la sartén con aceite de oliva y estamos listos para continuar con nuestra preparación. Cuando la temperatura empieza a subir y el pescado arriba está plomo o transparente y abajo está blanco, lo que hacemos nosotros es girar para poder cocinar la otra parte del pescado. El róbalo es un pescado maravilloso, a mí me gusta mucho por el sabor que tiene y también por la textura que tiene. Yo lo que voy a hacer solamente, a mí me gusta el pescado no muy cocido, solamente hay que sellar, que se pase un poco de la temperatura del aceite y estamos listos para poder tomarlo acá y retirar. Entonces ahora lo que yo voy a hacer, como tenemos aceite y tenemos también la grasa natural del pescado, le vamos a agregar un poco de vino blanco para poder lograr tener ahí una salsa. Entonces la misma materia grasa natural que tiene el pescado hace que esta salsa se vaya soltando completamente los jugos de abajo. Yo la voy a espesar con un poco de mantequilla para darme todo el sabor atractivo que quiero de esta preparación. Una vez listo el pescado, lo retiramos de la sartén. Ahora prepararemos una salsa con los jugos de cocción agregando sal, vino blanco y mantequilla. Luego pelamos papas cocidas de la zona y estamos listos para continuar con nuestra receta. Una vez peladitas nuestras papas, lo que vamos a hacer es poner aceite de oliva en nuestra sartén. Calentamos y acá tenemos nosotros las cinilas. Las cinilas son un tipo de arveja que es cuando la arveja está nueva todavía. Que si ustedes se fijan, tiene aquí pequeños porotitos, o sea, pequeños brotes de arveja que si nosotros la dejamos durante más tiempo en la planta, esta empieza a brotar y ahí tenemos la arveja propiamente tal. Se cocinan bien, se corta la cocción por medio de agua fría y están listas para poder terminar su cocción. Disponemos las papas en la sartén y las condimentamos con pimienta, sal y orégano. Ahora es momento de llevar las cinilas y una mezcla de cibulet, cilantro, orégano fresco, hinojo, romero y apio silvestre picado finamente. Finalmente montamos llevando nuestro acompañamiento de papas para luego disponer los filetes de robalo. Agregamos la salsa y láminas de rabanitos para terminar disponiendo ramitas de hinojo y perejil fresco. Ahora estamos listos para degustar nuestra preparación. Vamos a sacar pescado con una papa, con una cinila. Tenemos la suavidad del pescado, después tenemos lo cremoso de las papas, la intensidad de todas las finas hierbas y el picante del rabanito hace que sea muy, muy, muy atractivo y muy sabroso el plato. Y como siempre digo, un paisaje maravilloso, el mejor producto y por supuesto, una rica receta. Estamos en el corazón de Madera Venturelli, conociendo la nueva línea de puertas, mamparas y ventanas de Pino Radiata. Con finas terminaciones pueden ser parte de las soluciones constructivas y naturales que usted necesita. Conoce nuestros productos en Venturelli.cl Venturelli, perseverancia italiana. 13C con el auspicio de Tramontina Store, un mundo más allá de los cuchillos. Venturelli, perseverancia italiana. Están presentando sabores sin límites. Aquí en Caragüe hay un dicho que dice, aquí está la papa. Y qué mejor que venir al mismísimo Caragüe a corroborar. Acompáñenme a conocer a Don Quique. ¿Cómo está usted? Bien, bien, bien. Mucho gusto. Mucho gusto, amigo. Lo estaba esperando. ¿Estamos listos? ¿Entramos nomás? Sí, pues vamos. ¿Usted me dice por dónde? Por aquí nomás. Por aquí nomás. Sí, se produce bastante papa. Además, tenemos la diferencia de los terrenos. El suelo, la calidad del suelo que da un sabor espectacular a la papa. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la característica que debe tener el suelo para que la papa sea realmente buena? El suelo debe ser trumado. Hay trumado arcilloso, trumado por viento. Porque si es muy dura la tierra, la papa tiende a crecer poco, se deforma. En cambio, solo los trumados dan una papa de muy buena calidad, buen calibre. A ver, cuando nosotros hablamos, yo le vamos a preguntar como en la casa de la ignorancia pura. Acá nosotros tenemos una planta de papa. Sí. Y esta planta de papa, usted primero puso la semilla. ¿Esa semilla pone una papita pequeña o pone una semilla? No, una semilla que es de un calibre chico. Ya. Más o menos este calibre. Ya, perfecto. ¿Cuándo empieza a brotar la papa para que salga la planta? En la que es en agosto, demora mucho más, 40 días. Ya desde septiembre para arriba, más o menos 30 días en salir. O sea, estas plantas, ¿cuántos días tienen más o menos? Estas plantas tienen como 60 días, ¿no? ¿60 días? 60 días. La papa hay que dejarla madurar, que se seque y la mata. Después, porque la papa va a tener un estado de madurez, después se va secando, y una vez que ya se secó, 100% seca, ahí uno ya está apto para cosecharla de guarda. Ahora, si usted la quiere sacar de primuera, la papa bollo, que va a salir una papa pelona, así como esta, que no tiene la piel firme, la cáscara. Ya, esta es la del año. Claro. Aquí tiene una papa. Parte de este mismo de Álvaro. Esta es de ahora, ¿no? Sí. De. Mire cómo. De, mire. Oiga, don Quique, y esta variedad, ¿cómo se llama? Patagonia. Lechocita. Claro, y ninguna... Firme. Claro. ¿Sin ojo? Claro, firme. ¿Esta es especial para qué? ¿Para puré? La ocupan para puré y a la vez para frita también. Ah, ya. Para frita no hay ningún problema. Doble propósito, no hay problema. Claro, doble propósito. Después, ¿qué otra más tiene? Mira, aquí tengo la variedad de sider. Este es de sider, que no es de este año. O sea, perdón, de este año. Claro, es de papa de guarda, que se cosechó en el mes de mayo. Y también, mire. Ahora, no es pelona, es una cáscara ya más firme porque se guardó. Más madura. Y ahora tiene otro color en el interior. Claro. Es más blanqueada. Más cremosita. Claro. Tenemos la otra, que era la carú también. Esta es carú. Claro. ¿Ves? Esta es otra característica. Claro. También es similar a la... ¿Ves? Más blanca todavía. Es más blanca. Es verdad. Claro, es más blanquita. Oiga, Juno, ¿puede venir para acá y comprarle papa por saco usted, así como en forma particular? Sí, pero no tengo ningún drama. Nosotros vendimos de un saco para arriba. ¿Ah, sí? No, no, no. Entonces, vamos a invitar a toda la gente cuando venga acá, visitante de Caragüe, a que pase donde Don Quique, pregunte, ¿dónde está Don Quique? Específicamente, ¿dónde está usted? Yo voy a Orilla Carretera, abajo aquí en Caragüe, o sea, cerca de Caragüe, a 11 kilómetros de Caragüe. ¿Hacia...? En Cuyincobajo. En Cuyincobajo. En Cuyincobajo. Ahí pide su saquito. Claro, lo que quieran, ya siguen dos. Harto, me conocen harto, me llaman... Bueno, Estel, nada, siento rebaja, porque toda esta gente que nos está viendo cuando van a los supermercados nos piden rebaja. Entonces usted tiene que decirle, yo no le puedo hacer rebaja. Claro. ¿Y me echa la culpa a mí nomás? Don Álvaro? Esa es la idea. Claro, esa es la idea, ¿cierto? Bueno, Don Quique, yo le voy a pedir unas papitas para poder llevármelas y cocinar. No, no hay problema Don Álvaro, Llega, las que quiera, y ahí en la casa la prueba, y después si le salen malas me llaman. No, me quedo callado, mamá. No me voy a dar mi teléfono. No, no son buenas, yo sé que es lo que uno produce. No, estamos conscientes de eso. ¿Sabe por qué? Porque aquí en Caragüe, está la papa. Hemos conocido un territorio bondadoso Gracias a su geografía Productos que nos entrega el río Gracias a la corriente del mar Innovaciones gastronómicas impensadas Y un ingrediente muy esencial Para nuestra cocina Nos vemos en otro capítulo De Sabores Sin Límites Sabores Sin Límites